muy buenas gente tal como están sean bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un combate que se va a realizar en el evento del ufc 296 el cual va a ser específicamente el de tony el cuckoo y ferguson en contra de paddy pimble este combate realmente yo no lo entiendo no sé el por qué hicieron este combate a el por qué le siguen dando combates a tony ferguson eso sigue siendo una incógnita para mí literal viene de una racha de seis derrotas consecutivas tony ferguson en las últimas tres lo han finalizado en todas ha salido muy lastimado es alguien que ya no está en su mejor nivel claramente no está rindiendo como debe de rendir un peleador de ufc si bien tuvo su etapa muy buena por ahí por en el 2017 2018 en esta época ya prácticamente no le ha ido nada bien entonces yo no entiendo el por qué le siguen dando combates a ferguson a otro peleador ya lo hubieran despedido de la empresa con tres derrotas con cuatro derrotas pero ferguson lleva seis al hilo y le siguen dando tu combate entonces realmente no sé por qué le están dando combates y menos contra rivales futuros prospectos como los venden como lo es paddy pimble pero ferguson a final de cuentas no está en su mejor nivel ya no está ni cerca de estarlo si bien el último combate donde lo vi un poco mejor fue en contra de michael chandler tristemente lo más fue un asalto fue con el segundo asalto ya michael chandler lo noqueó de una patada a la barbilla entonces fue una impresionante nocaude ese pero esa fue la mejor versión que estábamos viendo de los últimos tiempos de tony ferguson ya en contra de bobby green y contra net díaz ya no era el mismo ya lo sometieron en ambas entonces viene con estas tres derrotas finalizaciones pues de estas tres finalizaciones en sus últimos tres combates lo que siento que a ferguson le vino a hacer daño en su carrera fue prácticamente su el daño que suele recibir dentro de los combates es alguien que se entrega demasiado en los combates y sufre mucho daño tiene lo mismo que en el día que son peleadores que siempre cumplen dan show siento que por ahí va al porque le siguen dando combates porque siempre da show tony ferguson entonces al sufrir tanto daño también el cuerpo se resiente le pasa algo similar como le está pasando ahorita anthony smith ya están resistiendo menos golpes ya los lastiman más rápido entonces es algo que no entiendo el por qué le siguen dando combates en vez de cuidar la salud de su peleador que ya claramente no está en su mejor nivel a mí por lo general no me gusta ver este tipo de peleadores que no más se suben a sufrir daño dentro del octágono porque ya es mucha desventaja ya suelen pelear contra rivales que están todavía en su mejor momento están en mejor momento los mantienen un nivel estándar pero el del peleador como es acá kukui cada vez un nivel va más para abajo entonces es muy complicado que se suba al octágono contra alguien es mucha desventaja así déjenmelo pero bueno en cambio tiene su rival que es paddy pimlet que viene con todo lo contrario viene con seis victorias consecutivas ahorita va a salir el típico hater de paddy pimlet a decir que su último combate en contra de jared gordon fue polémico y si tienen mucha razón el combate se le complicó demasiado para mucha gente paddy pimlet perdió yo realmente de ese combate no más tengo así como poquitos flashback pero el combate yo sé que si se le complicó demasiado no pudo hacer gran cosa en el combate de striking no lo puede llevar tanto tiempo al suelo si mal no recuerdo yo lo veía máximo como una decisión dividida hacia pimlet pero para mí probablemente era para gordon o ya sea un empate de eso ya y siento que ahí también estaría muy polémico pero decidieron darle una decisión unánime entonces ahí fue donde cayó toda la toda la bronca hacia paddy pimlet de que lo están protegiendo en la ufc pero también es algo de entender estaban en inglaterra paddy pimlet era su casa no lo van a hacer perder eso es simple pasa en todos los deportes como el boxeo y aquí en la ufc suele pasar mucho de que protegen a las personas que tienen más nombre para vender más porque seamos sinceros paddy pimlet vende mucho más que un jared gordon entonces a ellos conviene tener un paddy pimlet al 100% que sigue invicto que siga ganando para que éste siga generándole dinero la ufc es triste así funciona el deporte no sé por qué en el boxeo pasa demasiado eso pesa mucho el nombre en ocasiones en la ufc también puede pasar un combate entre colby comington en contra de bel de velal muhammad y puede ser muy parejo en donde velal fue mejor y aún así le van a dar la victoria colby para que colby siga manteniendo esas ventas que él vende o pasa mucho con cono mcgregor pasa mucho con muchas personalidades ya cuando se enfrentan a rivales que no tienen tanto nombre esto puede pasar en el combate de machado garry este que también se basa en la cartelera 296 en contra vicente luque si el combate va a ser muy parejo lo más seguro se lo va a llevar garry pero ese es otro tema aquí mi problema con paddy pimlet y realmente esto si no me gusta es que no se ha enfrentado a rivales de renom porque digo esto porque paddy pimlet si bien hasta ahorita james gordon ha sido como el rival más complicado que ha tenido ninguno ha sido de renombre ninguno ha sido peligroso ninguno ha estado cerca de entrar al top y tony ferguson ya está también muy lejos del top y tony ferguson ya es un peleador que va para el retiro realmente ya está tardándose ya debería estar ahí entonces no entiendo el por qué agarra este tipo de combates por eso lo critican demasiado es alguien que le dicen muchas personas que agarra combates a modo que al último se le complicó pero también hay que ser sinceros mucha gente le tira por tirarle hay que recordar que a shannon molly también le tiraban mucho de que le ponían rivales a modo que lo cuidaban que todo ese show y ahorita es campeón las cosas como son fue un prospecto que probablemente cuidaron pero se consagró al final entonces vamos a ver cuánto dura y a ver si el chito verano lo baja de su nube pero puedes saber entonces para mí este combate no tiene mucho análisis no siento que yo pueda decir haz que los codos de tony ferguson si lo lleva al suelo y le pega lo puede abrir no tony ferguson ya no ha estado ni cerca de ese nivel que tuvo alguna vez entonces yo considero que este combate espero y me equivoque realmente va a ser un combate de trámite para paddy pinbred yo siento que lo va a terminar llevando el suelo y lo vas a meter entonces yo si fuera del equipo de paddy pinbred yo le diría que el trate terminar combate lo antes posible porque hay que recordar que tony ferguson si bien ahorita no está en su mejor nivel también esos codos siguen abriendo siguen o sea te pueden ocasionar mucho daño sus golpes entonces mientras más rápido termina es muchísimo mejor yo espero que si tony ferguson pierde este combate se retire ya de una vez ya hace falta que se retire estamos ya a final de año se retiraría terminando el año con una racha de siete derrotas bastante dolorosas pero pues mucha gente lo tiene aquí en su corazón vimos su mejor versión fue un muy buen representante en ciertas ocasiones yo en mi cabeza tengo la idea de verlo acabando el asalto quitándose los guantes y dejándolos en el octavo espero no se vuelva a subir a otra promotora porque no me sorprendería que más bien se vaya de bfc y entrar pfl no me sorprendería aunque gane me gustaría que se retirara igualmente de hecho sería la mejor opción para retirarse ganando porque ya te retiras con una victoria dándole una última alegría a tus fans si tiene todavía que tiene muchos pero lo más seguro esa victoria en vez de que se retire con esa victoria va a querer mantenerse otro año porque va a decir le gané a un prospecto muy cabrón entonces ya tengo yo tengo con que todavía y va a seguir otro año más entonces va a ser complicado vamos a ver qué es lo que le espera tony ferguson aquí en porcentajes no me voy a cuidar tanto realmente espero equivocarme ahorita va a llegar alguien a decirme vengo del futuro y ganó ferguson pues que chingo la verdad pero yo le daría un 80 20 a ferguson pero yo le daría un 80 20 piblet tiene la juventud tiene ese ánimo está en su mejor momento esa parte de alguien más pesado es alguien que todas fuera del combate está como 20 kilos 30 kilos por arriba y solamente baja para no se tiene un problema pero pues eso ya es cosa de él y bueno yo hasta aquí baja el vídeo les voy a dejar una pregunta aquí para ustedes déjenme los comentarios cuánto porcentaje le dan y quién es su favorito para este combate obviamente lo más seguro en este combate muchos van a ser pimple pero no porque les caiga muy bien pimple sino porque ferguson ya no lo consideran un rival muy complicado entonces ahí abajo déjenmelo los leo así que voy a dejar el vídeo si les ha gustado los invito a dejar un me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este ahí abajo también está el botón de dislike si no les gustó ahí pique le no hay problema yo no me agüito y pues nada les ha hablado el mac y nos vemos para la próxima y